El tenso encontronazo entre la madre de Sergio Carvajal y Sálvame, respetad mi intimidad. Uno de los concursantes más polémicos de Supervivientes 2018 es Sergio Carvajal, quien cuenta con varios frentes abiertos en la isla siendo Logan uno de sus únicos apoyos. Su concurso está siendo cuestionado en España, y hace tan solo unos días los colaboradores de Sálvame hacían públicos unos tuits de Lidia, su madre, criticando a Telecinco. Además, el programa pudo hablar con ella por teléfono y aseguró que la cadena estaba haciendo mucho daño a su hijo. Estamos muy contentos con él. Con lo que no estamos contentos es con Telecinco, declaraba en su día la madre del Influencer, que afirmaba que su hijo lo iba a pasar muy mal cuando regresase. Ante tales informaciones, el programa ha ido a buscar a la madre de Carvajal, lo que ha provocado un tenso enfrentamiento. Lidia no quiere saber nada de ellos, y una vez más lo ha dejado claro cerrándole la puerta a la reportera que ha acudido al lugar donde se encontraba. Os estáis pasando conmigo, aseguraba, no digáis mentiras, y respetad mi intimidad. No quiere saber nada de las cámaras. La madre de Sergio Carvajal ha expresado que no quiere ser un personaje público, por lo que no quiere salir ante las cámaras de Sálvame. Tanto es así, que cuando hablaron con ella por teléfono aseguró que seguramente no iría a ver a su hijo al plató para recibirle, y que ha intentado por todos los medios no ir a Honduras ya que desde un principio no estaba de acuerdo con que su hijo participase en el concurso. Gracias. 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 Gracias.